...de meterse en este tema. Bueno, presentamos acá, tenemos el honor de presentar a un escritor, miembro de la Academia Porteña del Tango, nada menos. LUNFAR. Perdón, LUNFAR, LUNFAR. Academia Porteña del LUNFAR. Es el señor Marcelo Oliveri, autor de numerosos libros, e inclusive desarrolla actividades de charlas, inclusive en otros países del exterior. Bueno, no me quiero extender porque voy a meter la pata, entonces vas a tener que explicar que es meter la pata. Pero bueno, yo creo que va a ser muy interesante y lo más interesante es que sea él el que hable. Muchas gracias a todos. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Bueno, me lo están haciendo por todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pebetas, garabos. Mi nombre es Marcelo Oliveri, como bien dijo acá el amigo. Agradezco también a Guillermo que me ha invitado, que el año pasado estuvo en la Academia Porteña del LUNFARDO. Esta es una semana muy triste para nosotros, los de la Academia Porteña del LUNFARDO, porque se fue mi inventor, yo digo, ¿no? Que es José Bobelo, por el cual voy a pedir un fuerte aplauso, porque fue el padre del LUNFARDO. Digo que fue una semana dura porque a mí me tocó muy de cerca, porque yo era como el segundo hijo de él, con él hicimos 12 libros, y tuve la suerte de que me ocurriera lo que a poca gente por ahí le pasa. Los homenajes se hacen siempre cuando la gente se va. Y yo soy de la opinión que los homenajes hay que hacerlos en vida. Y tuve la suerte de hacer en vida de Bobelo este libro que se llama Sus escritos, sus ideas, sus amores, en el año 2002, que fue un libro donde yo hablo de la vida de él y donde yo escribí todo lo que quería decirle a él, justamente, lo que significaba para mí. Para mí Bobelo fue el que me abrió las puertas del LUNFARDO, me abrió las puertas de la Academia, yo soy periodista desde hace 30 años, pero él hizo muchas locuras al lado mío, porque si bien él hizo su primer estudio de LUNFARDO con LUNFARDIA, que es un libro maravilloso del año 52, que salió, cuando nadie hablaba, digamos, del estudio del LUNFARDO, Bobelo escribió todo un tratado de cómo las palabras del LUNFARDO venían y cuáles eran las etimologías. Y cuando yo lo conozco a José, que yo hacía un programa de radio en una radio, donde él tenía su programa también, cuando yo terminaba mi programa, un día me dice, estoy escuchando que dentro de la música popular que no es tango hay mucho LUNFARDO, ¿por qué no me hace una lista de los términos que aparecen en los términos, en las canciones de Espineta, de Baglietto, de Fito Paez, de Los Redonditos, etcétera, etcétera? Y yo le hice un listado y Bobelo no podía creer que los chicos jóvenes, los rockeros, digamos, utilizaban palabras de LUNFARDO, así como los tangueros habían utilizado sus palabras LUNFARDA. Entonces le hice un trabajo con respecto a eso y al poco tiempo nomás me invitó a participar de las actividades de la academia hasta que me hacen académico y bueno, hoy vengo a hacer el vudú del LUNFARDO porque soy vicepresidente, pero estoy un poco presidente en ejercicio tras el fallecimiento de él. Ahora vamos a tener elecciones el próximo sábado, no mañana, sino el otro, así que bueno. Pero yo quiero seguir como vicepresidente, no como presidente, porque estoy cómodo de esta manera en el buen sentido de la palabra. Gracias.